Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos que son las unidades de reacción rápida, URAS, que en los últimos años han ganado mucho protagonismo en Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. Las unidades de reacción rápida, URAS, cuyo adiestramiento, entrenamiento y equipamiento, les da la capacidad de atender un llamado de emergencia en un tiempo muy breve, capaces de dirigirse al lugar designado para entrar en combate o en apoyo de otras unidades que lo requieran, estas unidades normalmente son de el tamaño de un escuadrón. Donde cada miembro cumple una misión específica, las unidades de reacción rápida pueden cumplir las siguientes misiones. 1. Reacción, mediante el empleo de los medios de combate de, fijación, engaño, ruptura y reserva en misiones defensivas o ofensivas. 2. Reconocimiento, conformada por una unidad de vigilancia que será la encargada de desplazarse al frente de la unidad, con la misión es de buscar información sobre cualquier situación o amenaza, lo que le permita a la unidad de reacción rápida estar preparada para la situación, también pudiendo instalar puestos de observación, en los alrededores de una zona, para garantizar la seguridad de las vías de aproximación de la unidad. 3. Defender, la unidad de reacción rápida pueden defender un determinado punto, aunque por un corto periodo de tiempo, debido a su magnitud y limitado poder de fuego, con el fin de retrasar, debilitar al enemigo o ganar el tiempo suficiente para la llegada de refuerzos. 4. Apoderarse, las urras no sólo pueden cumplir misiones defensivas, sino también ofensivas, con el objetivo de neutralizar una amenaza de menor tamaño, apoderarse de una posición o destruir las instalaciones del enemigo. Para estas misiones la unidad seguirá los siguientes pasos, abordar la zona, tomarla por asalto, adoptar dispositivo de observación y seguridad, limpiar la zona, buscar información o documentos que puedan ser de importancia e informar. 5. Punto de control, la unidad de reacción rápida puede instalar un punto de control con el fin de controlar una zona o filtrar el acceso a una zona en específico, el paso de peatones, vehículos, confiscar equipamiento táctico militar e interceptar a individuos solicitados, por las fuerzas de seguridad. Esta unidad de resistencia debe reaccionar en un tiempo muy limitado, encontrándose en diferentes áreas de concentración, desde donde tendrá un rápido acceso a cualquier lugar dentro de su área de jurisdicción. Las unidades de reacción rápida deben tener una sala de operaciones donde se planearan cuidadosamente sus operaciones asignadas a la unidad, el cumplimiento de las misiones asignadas, se planificara y ejecutara empleando en todo momento el racionamiento táctico, contemplando las cuatro tareas esenciales de cualquier combatiente, observar, moverse, disparar y comunicarse. Por tratarse de una unidad elemental de combate, sus miembros deben cumplir con un programa de adiestramiento estratégico y entrenamiento físico que le permita articularse a una estructura capaz de garantizar el cumplimiento de las misiones asignadas a la unidad. En este sentido se basaran el conocimiento del método táctico de resistencia revolucionario, el método militar creado por Venezuela, del cual debe ser enseñado por instructores certificados por la Escuela del Método Táctico de Resistencia Revolucionario. Las unidades de reacción rápida, URAS, todavía son consideradas unas de las unidades más nuevas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya que estas unidades fueron creadas en el año 2021, durante los enfrentamientos en el Estado PURE, donde Venezuela se dio cuenta de que sus unidades de acción rápida ya existentes, como las unidades de respuesta rápida y las tropas de acción rápida, no podían cumplir la mayoría de las misiones antes mencionadas, por lo que se necesitaba una unidad capas de cumplir las misiones ya mencionadas, creándose estas unidades, las cuales están ganando mucho protagonismo en la actualidad, principalmente por su destacada y gran intervención en las operaciones que la Fuerza Armada ha estado realizando en el año, en la actualidad. Cuatro de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen sus propias unidades de reacción rápida que son las URAS del Ejercito, las URAS de la Armada, las URAS de la Guardia Nacional y las URAS de la Milicia Bolivariana